...industrial Ford, cuyas instalaciones han demandado una inversión de 70 millones de dólares. Visitamos los distintos departamentos con 135.000 metros de superficie cubierta, donde se realizan las pruebas y los exámenes de estructura de las partes y accesorios que conforman el vehículo. Técnicos y obreros argentinos, disponiendo del más moderno instrumental, realizan el severo control de calidad que garantiza el rendimiento tanto de las unidades Falcon como de las que integran la línea de camiones Ford. En el departamento de ensayo de estructura se examinan determinadamente todas las piezas armadas, como luces, asiento, dirección, elásticos, etc. Incluso, todos los motores en funcionamiento. En esta pista de características únicas en Sudamérica, las unidades tipo que salen del centro industrial Ford se someten a una prueba definitiva, en caminos de diversa consistencia e irregularidad, y en caminos de la más variada topografía. Es una verdadera herramienta de trabajo que hace posible la verificación de la calidad integral de los coches. De tal manera, Ford Motor Argentina asegura la calidad del producto, habilitándolo para su uso en las condiciones más perfectas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!